Bueno, en la parte anterior del tutorial hemos visto cómo podemos crear un método función básico que es HelloWorldFirebase. Antes de seguir quiero ver junto con vosotros cómo se hace, por ejemplo, para poder, digamos, subir solamente un método y no toda la no todo el hosting cada vez que quiero hacerlo. Como podéis ver, si vamos a la sección de functions hago un get started, aquí hay una explicación bien completa en cómo se estructura lo del functions te dice, bueno, aquí package.json, eso ya lo vamos a ir viendo, es el paquete de dependencias que usa nuestro proyecto para ir insertando librerías externas, ¿vale? Porque Node.js como tal también es un compendio, ¿sí? Es una gigantesca base de datos de librerías con todo tipo de funcionalidades que nos ahorran un montón de tiempo de trabajo porque ya no lo tienen desarrollado ¿Ok? Aquí ponen otro ejemplo que vamos a hacer de acá a poco, que es agregar un mensaje de acuerdo a una colección. En este caso todavía usa el método antiguo, no colección, sino Firebase ¿sí? Database Realtime Database pero yo ya tengo algunos ejemplos actualizados, ¿sí? Con lo de collection y vamos a ir viendo Lo importante, si yo quiero solamente subir, no deploy todo, sino solamente métodos, entonces hago Firebase Deploy Functions en general, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que aquí cambio y digo, en vez de hello world, hello from Firebase digo, hola desde Firebase, lo guardo, entonces yo pongo aquí, Firebase Deploy Only Functions lo que va a hacer es solo subir los functions, o sea, la parte de hosting no se va a tocar también ya les avanza el que también demora, es decir, el subir métodos a Firebase es un proceso un poco complejo porque tiene que alojar espacio en los servidores de arriba y también replicar los métodos para que funcionen rápido y etc. ¿de acuerdo? Entonces, ahora si ejecuto el método refresco bueno no está no está todavía refrescado, no está todavía actualizado probablemente se está todavía haciendo el deploy voy a cerrar un segundo voy a abrir otra vez a ver si esto vale, un segundo bueno, esto tomando a ver Vivaldi como es que yo uso Vivaldi no es no es no con hacer control R no se no se borra vale, entonces ahora sí que es borrado ejecutado y ha salido vale, entonces quiere decir que se ha actualizado ahora vamos a hacer un cambio otro cambio para que veáis entonces ahora sí que se han subido solamente los métodos si quiero subir un método concreto creo que veáis esto entonces puedo decir directamente que ponga el nombre del método en mi caso no es AddMessage es HelloWorld entonces si yo hago así y hago Enter entonces lo que se va a hacer es solamente subir ese método ahora mismo es un poco redundante porque solamente tengo uno ok? pero cuando ya tienes como 20 métodos en tu en tu sistema de métodos entonces en ese momento se pone un poco más interesante poder subir solamente un método ¿de acuerdo? ahora mismo como no he hecho ningún cambio no voy a ver nada pero vamos a esperar que se acabe pero ahora mismo luego más adelante voy aquí a poner exclamaciones vale vamos a poner aquí un montón de exclamaciones aquí y un montón de exclamaciones acá y vamos a guardar y vamos a subirlo y vamos a ver que funcione la actualización del método este ¿de acuerdo? bueno entonces como podéis ver acaba de actualizarse si yo entro aquí borro el historial porque tengo que borrarlo porque si no no me lo borro igual hay algún truco para borrar en vivo el historial pero no me lo sé a ver a ver igual todavía no se a ver a ver segundo bueno lo que queda claro esto es algo también importante que bueno si está pasando yo no puedo decir es que a firebase le demora unos cuantos segundos acabar con la implementación o sea la subida del método del método ¿de acuerdo? o a la actualización si yo mando una actualización demoró unos cuantos segundos hasta que se ve reflejado ¿ok? el historial está borrado ya o sea que en un principio debería y ahora si refresco ya está o sea que se ha actualizado el último método perfecto entonces vamos a crear un método para que veáis lo útil que es esto que un método que impacte sobre la base de datos pero antes de llegar a eso que además antes se me olvide quiero que vamos juntos esta información de aquí podéis ver que además de darme demostrarme el nombre del método y la request que es el tipo http request porque hay de otros tipos el trigger que ya les voy a mostrar me muestra la cantidad de veces que se ejecutó el método y el tiempo medio de ejecución 10.49 milisegundos que quiere decir esto que cuando yo desde otro dispositivo hago una llamada a esto o sea o desde el mismo mi ordenador desde aquí cada vez que hago refrescar demora 10 milisegundos para que acabe el método y me conteste recuerdo de medio si yo voy a los logs vamos aquí a los logs vamos a ver que me sale la lista de todos los la ejecución esto es un log como los logs que tenéis cuando ejecutáis en Eclipse en Java o en el o en el Android Studio o Xcode abajo todos los textos que nos sale todo el el debug que nos sale pues aquí tenemos un log que nos dice nos da información detallada sobre ejecución de los métodos en general en este caso siempre hello world el tiempo de ejecución el nombre y siempre sale este mensaje este mensaje es un mensaje que simplemente nos avisa que no es nada malo sino que las cuotas de uso cuando es gratis o sea cuando no estamos pagando están muy limitados es decir que si queremos llegar llevar esto a nivel profesional es decir que cuando empiece la cosa cuando empiece el tema a funcionar bien y queremos sacarlo un usufructo vamos a necesitar poner algo de dinero para que no se nos quede no demore tanto tiempo para que las respuestas sean más rápidas es lo único que nos dicen con esto casi todas las llamadas o imposiblemente todas las llamadas a firebase tienen este problema del tiempo de respuesta tienen el problema de que no de que las cuotas están muy limitadas bueno la siguiente parte del tutorial voy a explicar como podemos crear métodos más complejos uno que simplemente modifique algo en la base de datos y otro que que bueno que que escuche unos cambios de datos y haga algo como envío un mensaje o lo que sea